Gracias por ver el video. ¡Dos días! ¡Dos días! ¡Más que cualquiera! Buenos días. Buenos días. Que llevo tarde al curro y me tengo que ir, pero has sido una noche increíble. Ya. Pero, ¿una noche increíble lo recordaremos siempre? ¿O una noche increíble de... quiero repetir? No lo sé. ¿Tú quieres repetir? Quiero decir que si no quieres, no te agobies tampoco. Pero si es la fresa más grande que he visto en toda mi vida. ¿Resa mucho? Sí. Sí, pero aparte de eso, parece una fresa del montón. Fresca e increíblemente deliciosa. ¡No se mueran! ¡Oh, para! ¡Hay una caída de 30 metros! En realidad se haces nada. ¡Au! ¿Qué haces? ¡Una sujeción en la nieve! Vale, ¿y si nos caemos? Abajo hay 6 metros de nieve en polvo. Será como caer sobre una almohada. Espero. Venga, Ana. A la de 3. Vale. 1. Tú dime cuando estoy preparada. 2. No, sí, preparada. Cálmate. Si despiertas a la bestia, nos destruirá a todos. Podéis escuchar a este agorero, pero os prometo una cosa. Si lo logramos, compartiremos la riqueza de la montaña. Tendréis suficiente oro para reconstruir Escaroz una y otra vez. ¡Un momento! ¡Escuchadme! ¡Escuchadme!